Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo un pedazo de vídeo más para por fin desbloquear a Sanji SS Con estas misiones ya seréis totalmente capaces de desbloquear a Sanji Que ya sabéis que es, para mí, el mejor personaje amarillo del juego Sí que es cierto que está Enel por ahí, un personaje también muy pero que muy decente Pero la verdad, a pesar de que aún no he testeado a Enel y obviamente lo pueda testear Y he de reconocer que en el PvP Enel da muchísimo, muchísimo asco Después de jugar con Sanji, no os voy a mentir Es que creo que es de los personajes que más disfruto de jugar a día de hoy Incluyendo todo el resto de personajes que tengo Sanji me parece realmente increíble y me parece maravilloso que hayan regalado un personaje tan, tan, tan potente como este Así que sin más gente, preparaos porque hoy por fin podremos desbloquear a este Sanji Y tendréis posiblemente pasado mañana las últimas dos misiones Bueno, las últimas dos misiones no, las últimas dos partes de misiones Con las cuales seréis capaces de desbloquear tanto su primera habilidad de forma legendaria O de rareza legendaria y también su ultimate de rareza legendaria Pero eso, como os había mencionado, lo tendremos en otro vídeo aparte dentro de un par de días Hoy nos pasamos con las misiones del nivel 30 y 35 Recordad que para desbloquearlas lo único que tenemos que hacer es subir de nivel Por cierto, queda pendiente una guía sobre cómo subir de nivel Esto es algo que muchísima gente me lo pregunta porque creo que no tienen del todo claro Cómo funciona la subida de nivel en este juego Es bastante simple, pero de igual manera, pues bueno Muy seguramente os traigo una guía sobre cómo subir de nivel Y posiblemente os las traiga lo antes posible, seguramente mañana Pero bueno, hoy, cómo desbloquear a este Sanji Vamos allá, empezamos con las misiones de level 30 Las cuales constan de lo siguiente Hazle awaken a tres personajes hasta llevarlos al nivel de despertar 2 Con esto se refiere a que nos vayamos a cualquiera de nuestros personajes Y lo llevemos hasta completar esta barrita de aquí Ya sabéis, pues bueno, esto simplemente haciendo los eventos que nos obligan a hacer simplemente por las diarias Para conseguir estas piedritas Que bueno, aquí en particular no lo puedo ver Pero vamos a irnos a cualquiera de este Pero ya sabéis, estas piedritas que nos vienen muy pero que muy bien Para seguir aumentando las estadísticas de nuestros personajes y demás Pues básicamente lo que nos piden es que lo llevemos al siguiente nivel Al nivel 2 y lo completemos Tenemos que hacerlo en tres personajes, muy pero que muy sencillo De hecho, la recomendación que me lleva diciendo muchísima gente en los últimos días Es que le dé prioridad a un personaje de cada elemento Y no me centre en lo que estaba centrándome yo Que era subir dos personajes de cada elemento Dicen que no es recomendable, que estás perdiendo muchísimos recursos Y que debería por lo menos centrarme principalmente Ya en un futuro más o menos a corto o medio plazo Pues ya a la larga un poco más Centrándose en subir dos Pero sobre todo chetar uno muy pero que muy bien Y a partir de ahí ya con más calma Plantearte subir el segundo Que es lo que yo estaba haciendo mal Porque los dos rojos sí que es cierto que los tengo muy cuidados Pero los amarillos, que es en particular Tanto el Sanji que estamos viendo hoy Como el Usopp El Usopp me lo estaba centrando en subirme también quizá demasiado Y a lo mejor estaba perdiendo mucho tiempo y muchos recursos Que podía invertir en Sanji Y con Zoro y Nami lo mismo Nami es un personaje que prácticamente me he visto obligado a subir Y espero que con Zoro pues bueno Me sea más que suficiente Con lo que lo vaya chetando en los próximos días De hecho le voy a meter esto ya Porque obviamente es un personaje al cual tienes que subir sí o sí Pero bueno, sin más sería desbloquear ese nivel de Awaken 2 En cada uno de los tres personajes que vosotros más utilicéis Obviamente ahí la recomendación Siguiente, completa el capítulo 10 de Historia De la historia principal Y completa el capítulo 7 de Viaje de Aventuras Viaje de Aventuras que por cierto os recomiendo que no os olvidéis Y que no lo dejéis de lado Porque yo lo estaba dejando de lado Y por ejemplo las misiones de nivel 45 Ya nos piden que lleguemos al capítulo 13 Yo creo que voy por el 10 o por el 11 No lo sé Creo que voy por el 10 o por el 11 No lo tengo, por el 10 voy O sea que aún me queda mucho por hacer Y eso es bastante esta mina que hay que utilizar Así que no os olvidéis de ese modo de juego Por si no lo sabéis Pues bueno, Viaje de Aventuras Ya lo he comentado en bastantes vídeos En bastantes vídeos, perdón La historia sería este modo de juego Y el Viaje de Aventuras este otro Que ya sabéis que es este Que se basa por estrellitas y demás Así que bueno Id completándolo lo más rápido que podáis Y ya está Luego completa la isla número 5 En el Aventura en la Isla Ya sabéis este modo de juego Que os dije anteriormente Que os sirve para chetar toda vuestra cuenta Con este modo de juego Conseguiréis estas monedas Las cuales podéis invertir En chetar toda vuestra cuenta en general Así que un modo que debéis de cuidar bastante bien No os olvidéis de hacerlo Que realmente merece muchísimo Pero que muchísimo la pena Yo de hecho hoy creo que seré capaz de pasar al siguiente nivel Que me quedé atascado en la última dificultad Luego tendríamos Completa la búsqueda del tesoro Del teser piso Un total de 10 veces Ya sabéis que la búsqueda del tesoro Es nada más y nada menos Que la misión del medio La misión del medio Se me ha abierto el navegador Ya sabéis donde vivo Bueno, igual no porque lo he cortado O eso espero Como os había mencionado La búsqueda del tesoro Un total de 10 veces Por norma general Cuando hayáis llegado a este punto Ya lo habréis completado 200.000 millones de veces Así que no os preocupéis Esta misión seguramente la tendráis La tengáis completa Y con esto pues bueno Conseguiríamos libros para subir de experiencia Y por otro lado Completa aventura sin fin 3 veces por encima del nivel 3 Que para quien no lo sepa Pues aventura sin fin Este modo de juego En el cual pues bueno Hay bastantes niveles Y conforme más vayamos avanzando Mejores recompensas tenemos De hecho estas últimas Son una completa locura Ya empezamos aquí A conseguir estos fragmentos Con los cuales podemos empezar A sumonear cartas legendarias Prácticamente Todas las semanas Es una auténtica gozada Y obviamente Conforme vayáis llegando A estos niveles de dificultad Os recomiendo encarecidamente Que lo hagáis En esta dificultad Porque merece muchísimo la pena Son 3 veces al día Recordadlo No os olvidéis A mí me falta uno Por hacerlo el día de hoy Pero quiero intentar A ser posible Hacerlo en esta dificultad Y lo veo aún bastante complicado Pero lo quiero intentar Así que Lo veremos dentro de un ratito Obviamente Por encima del nivel 3 Un total de 3 veces Se hace bastante sencillito Una vez estéis a este nivel Así que no os preocupéis por eso Alcanzo una apuntación De 100.000 puntos En el desafío valiente Ya sabéis que el desafío valiente Es ese modo de juego En el cual tenemos que enfrentarnos A los bosses Este modo de juego Es este de aquí Nos metemos en la segunda parte Y este de aquí Aquí ya sabéis que bueno Hay unas recompensas Bastante jugositas semanalmente Ahora os tengo que traer Un vídeo al respecto Sobre esto Pero es un modo de juego Que no debéis dejar de lado Incluso si ya habéis conseguido Todas las recompensas semanales Que conforme vayáis subiendo Ya os digo yo Que os va a costar cada vez más Porque os pedirán Mayores recompensas Que esto es algo Que es que os tengo que comentar En otro vídeo aparte Así que no me voy a No me voy a centrar mucho en esto Porque creo que Que es algo que os tengo que comentar En otro vídeo Y desglosarlo bastante más Así que Lo dejamos por aquí Simplemente llegar A un total de 100.000 puntos En este desafío Yo como veis Tengo ahora mismo 580.000 Así que Pues bueno Obviamente vosotros Seréis capaces de hacer A lo mejor un poquito menos Si estáis por este punto Pero estoy seguro De que podréis hacerlo Luego Supera Impel Down Con un nivel de alerta Superior a 1 Esto es muy sencillo Simplemente pues Pásate Impel Down Prácticamente lo haces sin querer Lo del nivel de alerta No sé si se refiere A que te tengan que pillar Pero ya os digo yo Que por ejemplo En las siguientes misiones Las misiones del nivel 35 Te piden que sea Un nivel de alerta Superior al Si no recuerdo mal Al 3 O al 5 Y básicamente Yo me lo pasé Y ya está No tiene muchísima complicación Así que simplemente Completado Impel Down Este modo de juego Que debéis hacer Todas las semanas No os olvidéis Es que son ultimates Totalmente gratis Así que No os olvidéis Y encima la que vosotros queráis Así que insisto Muy pero que muy importante Impel Down Pasamos con la siguiente misión Que sería Nada más y nada menos Que tener a 10 A 3 personajes con 10.000 de poder O más Muy sencillo Entrenadlos Subidles las cartas Hacedles los Awaken Algo que Básicamente tenéis que hacer Sí o sí Así que no No les demos más vueltas Dadle caña A vuestros personajes Subidles el poder Que obviamente Os va a hacer falta A la larga Para ciertos eventitos Luego Ten 9 cartas A 3 estrellas 9 cartas Pues bueno Las Tashigis Y ese tipo de cartas Os van a ser muy 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 sencillas De subir de Awaken Y para hacer estas misiones Os van a venir bastante bien Así que Cualquiera de las cartas En el caso de que sean Pues cartas superiores Mejor que mejor Pero a lo mejor Tenéis alguna que otra complicación Para hacerlo Con lo cual Pues bueno La que buenamente podáis Y ya estaría Refina cartas Que me he pasado Que me he pasado Que están en las del 30 ya Nada, nada Perdón Que me he pasado en las del 35 Sin creer Perdón, perdón Ten 9 cartas A nivel 30 Vale Ten 9 cartas A nivel 30 Sin más sería hacerle El nivel de Awaken Una única vez Y ya sería más que suficiente Pero bueno Y también Envía a despachar En el barco Un total de 30 veces Las misiones estas Que podemos hacer en Usopp Que ahora precisamente No se las voy a poder enseñar Porque bueno Usopp ahora mismo Está arreglando su camarote Y precisamente Pues bueno Las misiones de hoy Ya las he terminado Ya sabéis Estas misiones Que se resetean diariamente Y que te dan comiditas Así que no os olvidéis Porque hay bastantes formas Ya conforme vas avanzando Un poquito en el juego Hay bastantes formas De conseguir comidita Para hacer comidas Y así subir afinidades Y demás Pero no os olvidéis Del dispatch Que es bastante importante Y ahora sí que sí Nos pasamos con las misiones De nivel 35 Que estas ya Creo que tengo una Sin completar Un par sin completar De hecho Con suerte Llegaremos a completar Una de ellas El día de hoy Primera misión Completa el viaje de aventuras Capítulo 9 Y completa la isla Número 7 De aventura en la isla Ya nos han pasado Del viaje de aventuras O sea de la historia principal Directamente Únicamente por lo menos En este En esta misión Al viaje de aventuras Recordad viaje de aventuras Capítulo 7 9 perdón Ya está No es muy complicado Y la isla Número 7 De la De la esta De la isla Aventura sin fin No sé como se llama Nunca Siempre me aventura en la isla Creo que se llama Es que voy bastante Voy bastante perdido Con los nombres Obviamente al estar puesto En kanjis No me suelo acordar De los nombres Y simplemente Pues bueno Como sé dónde están los eventos Pues voy y los completo Yo estoy en el 14 Te piden que llegues al 7 Ya vamos más del doble Así que bueno A priori Ningún tipo de complicación Completa aventura sin fin 4 veces Por encima del nivel 4 Ya sabéis La aventura sin fin El evento que os había mencionado Anteriormente Antes nos pedían Por encima del nivel 3 Pues aquí Por encima del nivel 4 Pasamos con el siguiente puntito Alcanza una puntuación Equivalente A 150.000 puntos En el desafío valiente Lo mismo Nos vamos a los bosses Los completamos Y con llegar a 150.000 puntos En total En una semana Conseguiremos esta misión De Sanji Siguiente misión Supera Impel Down Con una alerta superior A nivel 5 Sin más Completadlo Ya os digo Yo esto lo he hecho Prácticamente sin querer No he necesitado Es que no sé si Si se refiere A El nivel de alerta Al piso Es que creo que no Creo que no Pero es que no lo tengo Del todo claro Pero vamos Que yo esto lo he hecho Prácticamente sin querer O sea que no No os preocupéis por esto No sé si se refiere a pasar La siguiente fase O algo del estilo No lo tengo del todo claro Gente Pero bueno Simplemente Dale Impel Down Que es un modo de juego Que no debéis olvidar Y prácticamente lo haréis Sencillamente sin querer Luego Ten a 3 personajes Con 10.000 de poder Que es la misión Que os había Spoileado antes Sin más Subid a vuestros personajes Y chetadlos bastante fuerte Ten 9 cartas A 3 estrellas Como os había mencionado Las tasigues son bastante fácil De subir O cualquier En sí Cualquier carta que sea O verde o azul O común o rara Porque vais a tener un montón Vais a tener una auténtica barbaridad Y luego Refina cartas Un total de 10 veces Que tenéis un tutorial En el canal Para saber como refinar cartas Que es básicamente Esto de por aquí Si vamos aquí Utilizando estos recursos Pues básicamente Refinamos cartas Yo Puedo hacerlo Suficientes veces Porque lo que no sé Es Si cojo cualquier otra carta Es que esa en particular Creo que no me sirve Si cojo cualquier otra carta Quiero saber Si puedo Refinarla Vale no Pues es únicamente A partir de las épicas Así que nada Me olvido Y voy a Voy a subirlo Así que le devolvemos La ta sigue que tenía Y como veis Smoker por aquí Está aún sin refinar Que ya sabéis Que el refinar Le añade estadísticas extra Y básicamente Para refinar ¿Qué tenemos que hacer? Muy pero que muy sencillo Nos vamos a cualquiera De las cartas Que sea de rareza Épica o superior No sé si las legendarias También Imagino que sí Lo que no sé Si las Si como tal Imagino que a estas No le podremos añadir Más estadísticas Sabéis que bueno Voy un poquito perdido Al respecto de esto Parece que será Únicamente la de La de estadísticas A partir del siguiente nivel O quizá Tenga que subirle más El poder No lo sé No lo tengo del todo claro Pero bueno Sin más Por aquí Le vamos a refinar Desbloqueamos unas estadísticas Aquí tendríamos que mirar Si nos interesan o no Pues bueno Podemos buscar Las rarezas X o Y Pero bueno A mí lo que me interesa ahora Es simplemente refinar Para sacar unas estadísticas En cuestión U otras Así que sin más Cogemos estas dos Por elegir Y ya está Y vamos a también A la otra de Smoker ¿Podré subirla? Sí Vale Perfecto Le damos el dupe Para así poder refinarla Y terminar la misión Vamos a hacerlo un par de veces ¡Oh! Ah pues nada Me quedo con esta Una Esta en A Que es básicamente Que tiene bastante más Porcentaje No sé exactamente Qué es lo que me está dando Pero básicamente Refinar cartas Ya lo tenéis en la guía de cartas Así que echadle un ojo Porque bueno Da bastantes recursos O sea Parece que no Pero te da bastante poder En lo que vendría a ser las cartas Luego juega tres veces En el modo de Llega un enemigo poderoso Que esto para quien no lo sepa Son los World Bosses Que se desbloquean Todos los días A las 12 del mediodía Si no recuerdo mal Es básicamente Este modo de aquí Y bueno Obviamente hacer vuestra conversión A vuestro horario De las 12 a las 12 y media Y de las 18 a las 18 y media Pues bueno Tenéis varias alternativas Bueno varias Tenéis dos alternativas Para jugar este World Boss Y simplemente pues bueno Entrad que tienes Que tienes recursos Que farmear ahí ¿No? Termina de cocinar Un total de 30 veces Como la última misión Y ya estaría Muy pero que muy sencillo En el propio barquito Como sabréis Le damos a cocinar Y ya está Completamos las Lo que vendría a ser las recetillas Así que nada más Por aquí Este capítulo En el cual Por fin Desbloquearemos a Sanji Que ya sabéis que Para mí Como os he dicho al principio Es uno de los mejores Personajes del juego Con muchísimas diferencias Que de verdad Que creo que está Exageradamente roto Para quien no lo sepa Sanji es capaz De ignorar los escudos Ya sabéis que cuando Un personaje tiene Personaje en PV Tiene escudos No le puedes hacer Knockback ¿No? Como que No puedes Afectarlo Pero con Sanji Si que vamos a poder hacerlo En el caso De que tengamos El Diablo Jambo Activo ¿No? Que es básicamente Pues bueno Cargamos aquí los La barra que tenemos Justo debajo de Sanji Y en el caso De que nosotros Estuviésemos tirando Todas estas habilidades Sin que el enemigo Estuviese Bueno Con que el enemigo Estuviese escudo No le podríamos Hacer knockback Es decir No le podríamos Levantar No le podríamos Hacer ciertas cosas Con Sanji Y con el Diablo Jambo Esta carta Básicamente Esta habilidad Si que va a levantar Independientemente Si tenga escudo O no Así que bueno Un personajazo Realmente increíble Que merece la pena Vamos Por muchísimo Por el farmeo Que tengamos que hacer Para acabar con esta fase Así que sin más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así por favor Dale un pedazo de like Hoy ya tenéis todos a Sanji Y en el próximo capítulo Os enseñaré Cómo desbloquear Sus habilidades legendarias Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!